bienvenido a mucho más que rock and roll estamos con César Arroyo vocalista de Padre Cuervo bienvenido muchas gracias que tal bueno te tenemos aquí para hablarnos de este primer trabajo discográfico un disco que se ha ido o un disco y una banda a su vez que se ha ido digamos macerando poquito a poco hasta que a día de hoy ya podemos disfrutar de este disco homónimo Padre Cuervo que nos puedes hablar de este primer trabajo discográfico de la banda pues como tú dices es un proceso que se ha ido construyendo muy poquito a poco no pasito a pasito en ese sentido ya tenemos experiencia los miembros y bueno pues queríamos hacer que que al final el proyecto mereciera la pena y que estuviera todo suficientemente trabajado para para bueno pues para tener un resultado con el que estuviéramos contentos y conformes y en ese sentido pues bueno desde que se forma la banda en el 2019 hasta que lo hemos sacado este año pues bueno han sido cuatro años muy 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 bonitos de mucho curro y bueno pues yo creo que el resultado está está ahí y es muy interesante y además como decía cuatro años dándole poquito a poco al al disco o lo que es el grupo en sí entonces todo fue a fuego lento no tenían prisas de ningún tipo a la hora bueno también escogió la pandemia si estamos hablando de cuatro años también aparece de de por medio y bueno igual en este caso les vino hasta bien no el el pausa que ir componiendo lo que tú dices en el 2019 que es cuando empezamos ya a tener los primeros temas un poco elaborados pues justo cuando cuando estamos empezando a trabajarlos en el local nos pilla la pandemia que en este caso a nosotros no nos vino mal más allá de lo personal y laboral y todo el rollo pero bueno a nivel a nivel musical nos vino bien porque pudimos trabajar un poquito más sobre los temas en casa a darles una vuelta y a la vuelta de la pandemia pues seguimos trabajando en ellos ya en el local lo dejamos bien cerrados y en torno al 2021 empezamos la grabación y luego a partir de ahí sí que es verdad que hemos esperado un poco más para sacarlo porque también siguiendo un poco las recomendaciones de nuestra oficina de representación que nos dijo que era mejor esperar porque es verdad que después de la pandemia todo el mundo lo normal no tenía discos grabados entonces iba a ser un aluvión es mejor guardarlo mantenerlo un poco y aunque los músicos somos muy muy nerviosos pues mira al final pudimos mantenerlo y lo hemos sacado este año sí 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 es verdad eso de que al final hubo al final de la pandemia parece que todo el mundo quiso hacerlo todo tan deprisa que al final fue un no un caos pero sí un muchísima música de repente muchísimas bandas y entre que ya tenemos las redes sociales y plataformas musicales que ya tenemos la música distante pues imagínate toda esa velocidad no es no es nada bueno si había mucha mucha presión ahí yo creo mentira sí hablas de músicos que han estado que bueno que están con padre cuervo se conocen ya de hace tiempo de estamos hablando de músicos que llevan un montón de años tocando independientemente de que la banda sea nueva digamos ustedes ya tienen ya como se suele decir el culo pelado sobre el escenario vamos que llevan ahí un montón de años tocando pues además todos los cuatro que lo conformamos jose es el batería también no solo padre cuervo sino de nocturnia es el batería DC rider está tocando con cábala y desde que yo le conozco que nos conocemos desde hace más de 20 años pues pues ha sido músico no y a ferdy por ejemplo cuando yo era joven que ya sabemos mucho decir yo ya seguía las bandas que él tenía con lo cual bueno ferdy también es un músico muy experimentado y peña tiene una carrera que si con el reconocimiento quizá de las bandas es más breve pero bueno también también lleva bastante metido en esto de la música no y ahora está en revención cero y es el bajista también de we all fall conmigo y nada pues yo igual yo desde que tengo 16 años he estado metido en grupos de black metal de metal de punk rock o sea un poco de todos sí sí y como que dice ayer como que tampoco han pasado más de 20 años que se dicen rápido exactamente otra de las curiosidades del disco es el combinar que el cantar en español y cantar en inglés es por la sonoridad es porque los temas en inglés igual tiene más proyección internacional o simplemente a la hora de componerlo surgió de esa manera y no hay ninguna otra cosa de trasfondo digamos o que se genera sin intencionalidad como de plantearlo hacia el mercado extranjero no no había o sea no fue la razón la razón real fue tenía más que ver con esa sonoridad que comentas que se adecuaba mucho más a los temas al sonido de los propios temas no entonces había temas que en el momento que ya estábamos componiendo voces y demás pues de repente es que pedían que bueno por la forma de cantar lo que tuviera otros niveles rítmicos otras formas de cantarse y se adecuaba más a un idioma a otro entonces bueno pues a cada tema final le fuimos dando de comer lo que lo que nos pedían y al final así va a crecer con con el resultado final entonces no hay más intencionalidad que hacer que suenen guay los temas que al final molen porque además luego dentro de lo que es la temática historias mitos rituales y además también de por aquí en algún momento también algo hacen algo de crítica social pero todo ese en conjunto 13 temas en total donde tenemos un poquito de llegada no hay 13 temas y dos que se nos quedaron en el tintero que bueno que no nos trabajamos suficiente la preproducción entonces dijimos bueno pues lo guardamos en la en la recámara pero bueno básicamente si el recorrido temático pasa por ahí por historias así y a veces un poco más truculentas no mezclas con ritos quizá mitos antiguos y luego también algo de crítica de reflexión personal y de crítica de crítica social pero un poco esa es la línea que es verdad que se entremezclan y a veces la forma quizá escribirlo también hace que no sepa distinguir de qué habla cada cual se sabe se sabe muy bien que son como pequeñas historias pero no sabía decir si estaba de crítica social o también está hablando de algún tipo de cuento un poco así más macabro no porque una forma de escribirlo está está para jugar con ese rollo y todo eso viene combinado con lo que es la la portada de del disco digamos que es como un juego todo dentro de entre letras portadas y que nos viene a decir un poco lo que nos vamos a encontrar dentro del del disco al menos en cuanto a letras no o eso por eso creo al final lo que el padre cuervo lo que donde nos hemos ubicado yo creo en el universo tanto temático como sonoro yo creo que va un poco más por el rollo del stoner de la música fronteriza es verdad que luego tocamos algunos palos más no pero bueno que nos apetecía ir por esa línea sonora y las letras pues también te llevan a esos a ese ambiente fronterizo desértico y la música tiene también muchos pasajes de ese rollo no son muy rockeros o con algunos toques de blues pero muy metalizados no convertimos en la portada acompaña esa temática y enseña pues a un vaquero no que se adentra en un paisaje así bueno pues un poco en en neblinoso no con donde te va a contar pues eso de llevado inesperado y bueno que esperamos que sea el disco no que eso que te sorprenda porque al final no sabes a dónde te lleva sí exactamente porque hacía bote pronto no nombrabas el el stoner igual parece que te lleva más en esa línea pero no tiene absolutamente nada que ver a pesar de que en algunos temas puedan sonar algo esto no esperamos hay una amalgama musical ahí dentro bastante importante del resto en el metal que hay rock hay bastante variedad musical así que para que al final las influencias que de la música que hemos escuchado están entremezcladas ahí incluso ahí también algo de doom a veces no por la pesadilla de algunos temas y bueno pues nos ubicamos ahí en ese en ese círculo concéntrico rodeado de 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 estilos musicales yo yo creo bueno por lo que por lo que lo que me comentan los medios y lo que hay que comentar el público que lo ha escuchado y demás nos dicen que que bueno pues que tenemos un estilo propio entonces bueno pues eso mira al final no era nuestra pretensión pero si al final ha surgido que tenemos cierta identidad propia pues eso eso mucho mejor no porque así se nos reconoce más fácilmente claro exactamente además eso de tener sonido propio que suena un acorde ya automáticamente te identifique eso no se consigue desde el día a la mañana y que ya la crítica te empiecen a decir eso eso tiene que llenar bastante en ese sentido estamos muy orgullosos porque es verdad que que se prima el trabajo que vale que hemos militando otras bandas pero esto también suena muy diferente al resto de ellas y que bueno que ya tengamos ciertas características propias pues mira pues está está muy guay sí y en cuanto a la presentación del disco y han tenido supongo que alguna presentación ya en directo que tal ha sido la acogida tanto de público como de crítica a la hora de presentar el padre cuervo padre cuervo sobre todo yo creo que destacamos el concepto que vimos aquí en casa que fue en toledo y que estuvo muy bien porque bueno hicimos un soldado que eso ya tocar en casa hacer soldado desde su es muy satisfactorio y y luego pues guay porque al final en el disco hay mucha sinceridad que luego se traslada también al escenario no es decir que que en ese sentido lo que aparece en el disco queda refleja en el escenario un poco más embellecido pero bueno que no no es a lo mejor un disco que tenga mucha producción de guitarra no para que haya muchas guitarras que luego en directo las tengas que llevar pinchadas sino que jugamos mucho con que somos dos guitarras lo asumimos por ejemplo no y todos los arreglos que están en el disco son en el directo entonces bueno pues hay mucha sinceridad en ese sentido aunque luego también aprovechamos que tenemos muchos paisajes así ambientales para para darle rollo y al directo y continuar unos temas con otros conducir un poco al público yo creo que si la gente viene a vernos le va a gustar sí sí por supuesto es la idea al menos no de del tema si es verdad que en alguna entrevista leías eso que comentabas de demostrar en el escenario lo que hay en este disco o sea que no hay trampa ni cartón no hay grandes historias que luego en directo no se pueden defender sino lo que hay plasmado en el cd es lo que hay en el directo ni más arriba ni ni más lo que hay en lo que somos ahí a ver es cierto que lo que hay que hacer agradecer es mucho el curro que el curro que ha hecho la banda en el tema de lo que es producción de los temas a la hora de llevarnos por el camino que nosotros queríamos sabiendo nuestras limitaciones y también nuestras nuestras posibilidades entonces yo creo que el disco suena muy completo y bueno pues ahí estamos reflejados sin trampa ni cartón bueno pues ahora toca eso ir presentándolo a lo largo y ancho de todos los lugares que les dejan porque ojalá sí porque ahora mismo no es que esté la cosa bastante bien pero bueno siempre hay salas que acogen a bandas así para para tocar porque bueno el tema de festivales y la siempre las las mismas bandas de una y otra vez una y otra vez y parece que no se le da cabida a bandas nuevas o incluso bandas que llevan ya tiempo tocando no pues la historia sería lo que es intentar llegar al máximo número de gente posible que creo que lo están consiguiendo porque poner padre cuervo en google aparecen un montón de entrevistas reseñas etcétera etcétera yo supongo que algo tendrá que ver los de sed music que se han metido sed music no sed de espérate que luego me mata esta mujer que si no la no la no la no la no producciones que bastante culpa tienen que tener que no nos llaman y dice hay que hacer la entrevista venga siempre ahí bueno ya sabes que que los músicos tenemos el mérito de componer pero que sin ir de la mano de gente como como lo que en este caso que está a la labor de la difusión no que se está currando al llegar a todos los medios y de luego de de carmelo no que está la oficina llevándonos para meternos en conciertos y demás yo creo que sin sin ir de la mano de ellos sería muy difícil y bueno en ese sentido pues sí que es verdad que estamos invirtiendo mucho esfuerzo en darnos a conocer también entre los medios de comunicación y también meternos en en conciertos y a ver si pudiéramos abrir la puerta también de algún festival no que ya sabes que es más complicado como decías tú antes pero bueno todo lo que podamos conseguir bueno así que por nosotros que nos quede exactamente bueno supongo que redes sociales estarán presentes spotify facebook etcétera etcétera pero que no tener copia física que al fin y al cabo para eso se se editan los los discos en copia física en contacto con ustedes con duque producciones con maldito o directamente te llaman y digo oye que quiero un disco de padre huelgo siempre mejor a través de de duque producciones no de la página web de pero si no bueno pues tanto en la en el en el facebook como en el instagram de la banda lo pueden pueden conseguir sin problema pues César no te quitamos más más tiempo algo cortito pero bueno no hemos entrado bastante bien de de quién es padre cuervo que es lo que hacen y bueno invitar a todo el mundo a que puedan hacerse con una copia del cd o al menos que los escuchen en la en las redes de estas musicales como spotify y otras tantas más que hay por ahí y se hagan una idea de lo que se van a encontrar si tienen la oportunidad de de verlos en directo y eso animarle a la peña que que vengan los conciertos no que al final es ahí donde de los músicos de lo que nos permite también mantenernos a nivel emocional y y económico también sí sí por ayer entrevistaba a otra de las bandas y me decía que sí que el tema económico es bastante importante porque se va aunque parezca nada pero hay una inversión económica muy muy grande a la hora de sacar un un cd algo que aparece tan sencillo cuando lo tenemos en la mano pero no se aprecia a veces muchas veces todo el trabajo previo hasta llegar a a tener este trocito de plástico con un cd en el interior hay un montón de curro ahí siempre que sí que verdad pues eso lo dicho muchísimas gracias y nada padre cuervo hacia adelante y que nos crucemos en algún momento en el camino ojalá que no nos veamos en algún en algún bolón muchas gracias a ti por tu tiempo y por dejarnos hablar aquí en tu espacio nada a ti por por haberte prestado a ellos bueno un abrazo venga un abrazo saludo